María Paz Rigote, responsable de la OMIC. ¿Qué tal María Paz? Bienvenida a Informadísima. Hola. Hola, gracias. Gracias por recibirme. Por favor. Bueno, María Paz, decíamos, ¿no? Hace muy poquitos días fue el Día de los Derechos al Consumidor y nos parece fundamental también que conozcamos, básicamente, cuáles son los derechos, en qué momento tenemos que acudir para, bueno, hacer algún tipo de reclamo o hacerlos valer. Así es. El 15 de marzo es el Día Internacional de los Derechos del Consumidor. Es una fecha muy importante porque, bueno, justamente lo que hace es poner en valor este mensaje que se transmitió en su momento de la importancia de los derechos de los consumidores y de los consumidores como motor de la economía de las ciudades, ¿no? Así que, bueno, es importante que lo tengamos en cuenta, que aprovechemos esta oportunidad. Que además es gratuito. Sí, exactamente. ¿No es menor? Sí, sí. Que hay fácil acceso a realizar trámites que nos ayudan a reconocer estos derechos, a ejercerlos, a hacerlos valer y muchas veces a conocerlos también y a difundirlos, como vos bien decís, muchas veces desde aquí ustedes también toman la aposta en este servicio a la comunidad de Tandil, informando, asistiendo, asesorando, derivando muchas veces gente que atraviesa alguna situación conflictiva con alguna empresa, con la que realizó alguna contratación. Y, obviamente, sus derechos se vieron frustrados porque lo que compró no llegó o llegó en mal estado o el servicio que tiene no funciona bien o le han facturado mal. A ver, en experiencia propia, María Paz, bueno, ustedes son muy... Cuando uno tiene un problema, a lo mejor con una prestación de la misma ciudad, esto de acercar las partes, la abogada que trabaja allí acerca las partes, llegar a un arreglo, a una conciliación, porque a veces a lo mejor la otra persona, bueno, deja de llamarte y vos le entregaste un dinero. Digo, esto de acercar las partes también está bueno sin tener que llegar a la justicia a hacer un juicio. Sí, tal cual, porque es muy de fácil acceso, la persona va de manera personal, se acerca a la oficina, puede también previamente hacer un llamado o conectarse vía mail para, bueno, plantear esta inquietud o esta situación que le está pasando. Y la ley de procedimientos con la cual nosotros trabajamos, que es una ley provincial, que nos brinda la competencia para entender en estos asuntos y hacer esta fiscalización de cumplimiento de la ley de defensa del consumidor, establece este tipo de procedimiento, en el cual hay una primera etapa que se denomina etapa conciliatoria, justamente porque tiene esto que vos estás comentando, que es de intentar hacer que las partes lleguen a un acuerdo a través de una conciliación. Esto, si bien la ley es de orden público y nosotros somos los encargados de fiscalizar que esa ley se cumpla y en las audiencias ese rol lo lleva a cabo el audiencista, que en nuestra oficina es una abogada ya de mucha trayectoria, así que tiene mucha cancha para manejar estas situaciones, de hablar, de llegar a un acuerdo, a veces no se satisface al 100% la pretensión que tenía el consumidor, pero sí se llega a un acuerdo, a una satisfacción de su pretensión, una conciliación, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son los temas más difíciles de resolver? ¿Hay algunas, no sé, empresas de servicio, algún servicio específico? ¿Cuáles son las que dan más vueltas, dan trabas? Y en realidad, bueno, hay trámites que son más sencillos, que es, por ejemplo, cuando la persona llega con una dificultad para pedir la baja de algún servicio, puede ser un servicio de medicina prepaga, un servicio de alguna que tiene contratado, por ejemplo, de radiodifusión, de cable, exacto. El alta te la dan rápido. Sí, qué pregunto, por ahí no tienen que tener las páginas, ¿no?, donde uno puede acceder a solicitar el servicio, no tienen que tener un botón de dar de baja? Sí, sí, existe esa resolución. No se aplica. Lo que pasa es que igualmente genera dificultades. Aunque ese botón esté a veces en las páginas, genera dificultad al consumidor. Todo lo que es online genera dificultad, sobre todo a ciertos grupos de consumidores, que muchas veces se los encuadra como hipervulnerables justamente porque tienen una dificultad de acceso a la internet. No es lo mismo por ahí un chico que es un nativo digital con un adulto mayor. Igual, aunque sea digital, siempre están ahí, están estas trabas. Sí, exacto, que hay que generar un usuario, que hay que generarse una contraseña, que, bueno, quizás uno... ¿Qué otras cuestiones también son muy requeridas en la oficina? Nosotros, bueno, hoy la verdad es que el mundo de la contratación online genera una dificultad aún mayor porque se ha complejizado la contratación. Se involucran varias empresas. En un mismo contrato muchas veces tenés muchas empresas que están vinculadas a esa contratación. Por ejemplo, compras un producto a través de una plataforma, ya ahí tenés una empresa que intermedia. El producto es de un determinado comercializador, o una importadora, o un productor, ¿sí? Pero ahí ya tenés otra empresa. El medio de pago que vos utilizás, ¿no? Porque vos muchas veces esas contrataciones las hacés mediante tarjeta de crédito. Ya tenés otra empresa. Y muchas veces también ahora lo que se utilizan son las billeteras virtuales, ¿no? Que son otras aplicaciones, otros servicios, empresas que se denominan vintage, que hoy realmente no están reguladas. Así que, por analogía, se aplican las regulaciones de otras entidades financieras, por ejemplo. Pero, bueno, se plantea un contrato con un entramado bastante complejo. Entonces, cuando se genera ahí en esa contratación algún conflicto, no sé, el producto, por ejemplo, llega en mal estado, también tenemos la empresa que se encarga de hacer el transporte. Entonces, fíjate qué cadena de empresas que tenemos nosotros luego que destrabar ese conflicto, a ver dónde está el problema. Sí, seguro lo que ha sido, digamos, la vedette de las estafas ha sido esto del phishing, ¿no? De robar esos datos. Sí. Bueno, en relación, sí, claro, está todo incluido. Digo, ¿a qué cuestiones tenemos que tener en cuenta? Porque también vemos, por ejemplo, que tenemos la posibilidad de hacer el censo, ¿no? Vía online y también ya se está buscando, ¿no? La posibilidad de engañar a alguien, enviar un mensaje por WhatsApp para que ingresen a la página. O sea, tenemos que estar con las antenas prendidas de María Paz todo el tiempo. Totalmente, totalmente, es así como vos decís, yo creo que hoy los consumidores tenemos que trabajar mucho en ser buenos consumidores y estar prevenidos y alertas para no ser víctimas de situaciones como estas que después, obviamente, son muy difíciles de trabajar y que involucran a muchos actores, como por ejemplo, tanto el Poder Judicial, porque obviamente se tratan de estafas, como nosotros desde Defensa del Consumidor tratar de... Ahí cuando fue lo del banco, María Paz, ustedes lograron que en un principio las entidades bancarias se desligaban, después se mandaban esa leyenda que para poder entrar tenías que aceptar que, bueno, que vos te podías equivocar. Y ustedes ahí... Exactamente, hubo un cambio muy importante gracias a todo lo que se vino trabajando entre muchos. Entre todos, claro, entre todos. Nosotros desde las oficinas de Defensa del Consumidor planteamos la obligación de seguridad que deben brindar las empresas que involucran distintos medios para acceder a sus servicios. Entonces, si un banco te brinda una plataforma para realizar determinadas operaciones, y esa es la manera, bueno, debe asegurar que esa plataforma no sea fácil de burlar. Exacto. Ahora, María Paz, ¿qué porcentaje más o menos tienen ustedes de efectividad en la tarea del reclamo? Mirá, por suerte la estadística, por suerte y por el trabajo, ¿no? No también, no es solo cuestión de suerte, sino que los casos se trabajan seriamente en la oficina. Entonces, la estadística siempre es bastante alta de acuerdos, tenemos casi un 70, un 80% de acuerdos en la etapa conciliatoria. Eso es muy importante. Sin llegar al juicio, digamos. Sí, 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 sin que la gente tenga la necesidad de canalizar el reclamo por otra vía. Que a veces nosotros eso también logramos, intentamos por ahí que la gente nos entienda que no somos quizás la vía adecuada para dar respuesta a todo tipo de reclamo. Claro, pienso en esto el ejemplo de que también tenemos el defensor del pueblo, entonces allí el defensor, bueno, ustedes trabajan siempre de manera articulada como para asesorar y decir, no, este reclamo puntual tiene que ir a otra dependencia. Tiene otra vía que es mejor, que es más expedita, que es más efectiva. Exactamente. La Defensoría Federal Oficial también, con lo que son reclamos de salud a obras sociales quizás. Entonces, también uno cuando recibe ese caso analiza la urgencia del reclamo y dice, bueno, acá tenés una vía la cual va a ser mejor. Nombraste el tema de las obras sociales, ¿qué injerencia tiene tu oficina, la OMIC, en qué casos de obras sociales, cuando es municipal, cuando es local, o no tienen injerencia en esos casos? Mirá, ahí hay un órgano que tiene competencia exclusiva. Cuando hay órganos nacionales que tienen competencia exclusiva en determinada materia, hay que recurrir a esos organismos. Hay cuestiones particulares en las cuales la oficina tiene injerencia y puede tratar, que son cuestiones que tienen que ver con la publicidad de los servicios, la facturación, pero son muy puntuales. En lo que es el cumplimiento de las prestaciones, en lo que es obras sociales, está la superintendencia de servicios de salud, que es un organismo nacional que vigila y controla qué prestaciones deben brindar las obras sociales nacionales. Entonces, existe ese organismo. Para algunas cosas puntuales que sí tienen que ver con la ley de defensa del consumidor, como puede ser la publicidad que haga la obra social de esos servicios, sí nosotros tendríamos una competencia para poder entender. Todo lo que es reclamo con prepagas, empresas de medicina prepagas, sí tenemos competencia para tratarlos y de hecho es un rubro que se reclama bastante en la oficina. O sea, que te hacen pagar y después te dicen te damos el reintegro, el reintegro no llega nunca. Exacto, sí, sí, puede ser, es un caso o un tema de publicidad de servicios, ofrecen tal servicio y después no está, exacto, o que tienen convenio con tal entidad o tal hospital y luego no es así porque salió de la cartilla, con el aumento de las cuotas, el aumento por edad. Muchísimas cuestiones que tienen que ver con la prestación de servicios de salud. Bien, María Paz, por último, bueno, recordar dónde funcionan, en qué horario y también cuáles son las vías de contacto. Nosotros estamos en Chacabuco 383, planta baja, estamos de lunes a viernes desde las 8 hasta las 14 horas y las vías de contacto pueden ser un teléfono 0800-333-0477 y el mail también de la oficina que es consumidortandil.com.ar y consumidor.tandil.gov.ar. Muy bien, María Paz, te agradecemos mucho la presencia aquí en el piso y bueno, como siempre, permanente invitada y nosotros te mandamos, te derivamos género. Exactamente. Me parece muy bien. Sí, sí. Gracias, la doctora María Paz Rigotti pasó por Informadísimas. Informadísimas.